¡Suscríbete al canal! De fe ya no soy, pero voy a ser Y solo es cuestión que me ative bien Y que mi reloj nunca se pare y siga su curso Y no miro a los que miraba ayer Diciéndome que nunca la iba a ser Hoy gracias a Dios, aquí estamos bien Sube escalones Magia por aquí, magia por allá Me escuchan a mí y quieren cantar Suena el acordeón Los celebro por todo lo alto Si le batallé pa'l que piense que rápido subí Yo me lo gané Con el acordeón, mucho lo parcé Hoy estoy aquí pegando este gris Mágico el sueño y el amor Y esto no es canción, tiene un corrido Es una creación de mi inspiración Para demostrar el ingenio que traigo a por mí Mágico el sueño y el amor